La Lengua de Cervantes Gracias al mestizaje, los hijos de Hispania, nombre que los romanos dieron a España, emprendieron grandes iniciativas y lograron hazañas increíbles que nadie había alcanzado antes. Ponieron las dos caras del planeta, le dieron la vuelta al mundo, llevaron la civilización europea y el Evangelio de Cristo a todas partes, se mezclaron con los pueblos que encontraron a su paso y les ayudaron a crecer y progresar sin tener que abandonar la esencia de sus culturas y sus logros como pueblos individuales. Fundaron países, ciudades, pueblos y muchas cosas más. Tanto así fue la grandeza de todo lo hispano, que la envidia y la ambición de otros países europeos se empeñó esfuerzo tras esfuerzo y ataque tras ataque de arrebatarle su creación y las joyas de sus tierras y gentes siglo tras siglo y sin escatimar el uso de la fuerza ni importarles la opinión de los pueblos invadidos. Otra hubiera sido la historia de las Américas, si hubieran conseguido arrebatarle a España, todo por cuanto luchó e invirtió en el desarrollo de sus pueblos en los primeros siglos de la presencia española en nuestro continente. Pero los españoles peninsulares y los de las Américas se unieron para defender la casa, la familia, la patria. Solamente una lucha fratricida de guerra civil fue capaz de poner fin a la estabilidad de aquella gran etnia de los hispanos. Prueba del trabajo y la dedicación hispana del pasado en nuestras tierras son los acueductos, las catedrales, los castillos, caceríos, puentes y demás edificaciones. Prueba de ello también en nuestra lengua común y nuestra cultura hispánica, enriquecida con las aportaciones de los pueblos nativos de las Américas. Debemos, pues, fijarnos en lo que nos une y nunca en lo que nos separa. 528 años más tarde, y seguimos aquí, y unidos hemos de continuar adelante, orgullosos y agradecidos de quienes somos. Aquí, en nuestro Puerto Rico, secuestrado de la madre patria hace 122 años, hemos resistido la influencia del invasor con titánico tesón aún en nuestros días. Separados y confundidos por la manipulación, el engaño y la demagogia de quien nos quiere convencer de algo que no somos ni seremos nunca. ¿Anglosajones? Los puertorriqueños conservamos nuestro idioma español, nuestra cultura y herencia hispánicas que llevamos en la sangre. Vamos despertando el letargo inducido con la mentira y vamos conociendo nuestra historia y realidad de pueblo cada vez más. Este despertar sigue creciendo y organizándose en el sentir vivir de nuestro pueblo día tras día. Vivimos, respiramos, sentimos y amamos como hispanos que es lo que somos y seremos siempre. La destrucción de los templos y monumentos heredados de nuestro pasado hispánico no podrá destruir la hispanidad, pues aunque esos monumentos la recuerdan y significan, el hispano es un pueblo, es su gente y no las construcciones erigidas con el paso de los años. La reunificación de Puerto Rico con España tiene como norte reunir a una familia separada por la violencia de un país extranjero. Busca por nuestra hispanidad multicentenaria el progreso y bienestar de nuestra patria, la isla siempre fiel y su merecido lugar, camino del futuro unida al resto de nuestra familia hispana. Persigue el desarrollo de nuestro pueblo y sus necesidades atendiendo a quienes somos, de donde vinimos y hacia donde vamos sin más influencia foránea, sino con nuestro valor, nuestras costumbres y nuestro derecho a existir y progresar en busca de la paz. La seguridad y el bienestar que nos merecemos. ¿Negar nuestra hispanidad es negar parte de quienes somos? Pero unificados con España veremos el logro de esta meta. Celebremos nuestra herencia cultural y la resiliencia y valor con orgullo y con alegría de ser quienes somos, descendientes de un pueblo de grandes valores y nobleza sin igual. conservemos todo lo que nos identifica como hispanos y caminemos unidos hacia el futuro, seguros de que la cultura hispánica está viva y coleando y seguirá mejorando. ¡Feliz Día de la Hispanidad! ¡Feliz Bárbara! Gracias por ver el video.